Jornada dominical de descanso que aprovecharon algunos jugadores del primer equipo para ir a la ciudad deportiva y trabajar, entre ellos un Xavi Alonso que ultima su recuperación. Un total de nueve jugadores, siete de campo y dos porteros se ejercitaron bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y su equipo técnico. Una sesión matinal diseñada con los defensas Nacho Fernández y Arbeloa, los centrocampistas Isco Casemiro y Xavi Alonso y los delanteros Álvaro Morata y Géser Rodríguez. Siete jugadores de campo más los dos porteros Diego López y Tomás Mejías. Sesión de recuperación con la mente puesta en el próximo partido liguero que se jugará este miércoles a las 10 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Sevilla. Este lunes a las 11 de la mañana, vuelta al trabajo ya con todos.